En Nazareno, Etla se llevó a cabo el noveno concurso nacional de globos de papel de China, en donde participaron jóvenes de varias regiones de Oaxaca, así como de otros estados de la república. Dicho concurso tiene el objetivo de arraigar esta tradición, que nació desde el año de 1930 a las futuras generaciones, para que de esta manera se pueda rescatar la elaboración de globos de papel china. La iniciativa nació sobre todo por una inquietud de un servidor, ya que por estar jugando con un globito, con globitos de papel de China, pues salió la inquietud de querer hacer un concurso a nivel local, y así como lo hicimos hace 11 años, 11, 12 años, fue cuando iniciamos el primer concurso de los globos, pero a nivel local. Aquí se llegan a ver las silamas, las silamas son las estrellas muy grandes que vienen, multiestrellas que traen nuestros amigos castellanos, se vienen los modelados, un modelado de 20 metros de altura, que nos tienen los del Grupo Global México, que viene de San Miguel Otenco, son figuras muy bonitas, viene también el ganador de Paracho Michoacán, uno de aquí de Toluca, que ya está con nosotros también. La bolsa a repartir fue superior a los 20 mil pesos a los tres primeros lugares de las dos categorías. A decir del presidente del comité, este concurso ha crecido, por lo cual esperan que en los próximos años se reconozca a nivel internacional. El año con año ha sido favorable, cada vez hemos crecido más, tanto a nivel local como a nivel nacional. Ahorita tenemos visitantes de San Miguel Otenco, grupos como de Toluca, también que vienen con nosotros, de Tlahuidoltepec, de aquí del centro, y otros estados que nos están acompañando. Somos un comité que está conformado por la señorita Itzel Velasco, Miguel Ángel López, Germain López. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.